En una nota enviada a este medio, se destaca que la doctora Bello ayer se dirigió al sector Villamajega, donde tras reunirse con decenas de comunitarios y explicarles las consecuencias de esos fenómenos atmosféricos y aconsejarles para albergarse en un lugar seguro, regaló 500 unidades de hot dog. Hoy, según la información llegada para Bienoticias, a tempranas horas de la mañana, realizó la misma acción pero en el sector Santa Rosa.